Estás viendo Zona Country TV El honor de tenerlos en vivo y presentarlos ¿Cómo estás querido? Muy bien, contentísimos Recién llegados y ya con amigos Comiendo una reca pizza, viendo bailar Ya lo estamos pasando bien Llegamos a una hora y diversión pura Mucha alegría Contanos, ¿Cómo está ese proceso de grabación del nuevo CD? No, ya lo terminamos El segundo ya lo terminamos Tenemos el primer CD del año pasado La idea es hacer siempre un CD por año Es como un poco Algo así como una especie de compromiso que nos impusimos Por lo menos tener un EP De 7, 8 temas por año Con un concepto y tenemos dos Que los venimos acá a mostrar también Y a presentar los temas nuevos y eso Y temas propios como siempre Y algunos covers, así bien Old Time William's Carter Family Nelly, contame ¿Cómo estás viviendo toda esta previa? Es muy divertido acá con amigos La verdad que llegamos recién Y eso, nos encontramos con gente así que no veíamos hace mucho Los de Knoxville que no nos veíamos desde el año pasado Y nada, muy divertido Y mañana hay que despertarse temprano Porque abrimos, así que Nada, emocionados, está buenísimo Abrir nos gusta a nosotros Nos parece que es un buen momento Es como la apertura No importa, más gente, menos gente Pero abrimos, es un honor Está buenísimo Bueno, ha sido un placer enorme Y saben que estamos siempre a vuestra entera disposición Estás viendo Zona Country TV